¿Por qué será que de la noche a la mañana cambia tanto? ¿Por qué será que de la luna al universo tú te pierdes? ¿Por qué será a dónde irás? ¿Por qué será que de la noche a la mañana cambia tanto? Yo ya no lloro, yo ya no lloro. Yo ya no lloro, yo ya no lloro. Dice el antes que vivo feliz. Que te vas a borrachar y pásate de mí Sobre tu almohada empiezas a llorar y tú te acuerdas de mí Que no te has abrido mío de fuego, que no te frío, que no te frío, que no te frío